Los decembristas es un intento de la revolución o un golpe militar de estado. Los oficiales jóvenes soñaban con cambiar Rusia, pero el hábito de los golpes de estado jugó con ellos una mala broma. Los decembristas necesitaban la constitución, la abolición de la servidumbre y la igualdad de las clases ante la ley. Pero no tenían el plan de la insurrección, el programa de reformas ni la unidad acerca de la suerte del emperador. También temían una revuelta popular y no describieron sus planes a sus soldados. Finalmente, su plan falló. Nicolás I recordaba cómo un guardia había matado a su padre, y esto fue duro para los conspiradores. Por primera vez en muchos años, el país aprobó una sentencia de muerte. Cinco personas fueron ahorcadas y 120 fueron exiliadas a Siberia. Sin embargo, solo ocho personas visitaron las minas. Pronto los presidiarios fueron alojados en la prisión especial y a sus esposas se permitía llegar a Siberia. Alejandro II indultó a los decembristas. Algunos de ellos participaron en la preparación de sus reformas y en el país no hubo más golpes de estado. ¡Gracias! ¡Gracias!